¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí continuamos en Tourization 5. Espero que no esté muy fuerte el volumen para vosotros. Yo voy a bajarlo un poquito. Juraría que no. Y bueno, hacía bastante tiempo que no juego, la verdad, desde ese parón en el que me fui de vacaciones. Así que bueno, vaya, vamos a empezar desde luego de una manera interesante. Teodora va a terminar con la guerra que empezó. Contra este tipo, que es un... que la hace una vez. Pues estos tipos, bueno, están en guerra. Vale, ya no somos amigos de Riga. Hay un campamento bárbaro por aquí, pues bueno, no nos molesta mucho, la verdad. El tema de Riga... Bueno, pues ya no somos amigos, entonces... No, vale, bueno. ¿Seguro que no? Sí, será que no somos aliados, creo. En fin. Vamos a continuar con la producción. Tenemos por aquí un profeta que vamos a mandar aquí, si no me equivoco. Eso es. Vamos a ver qué tenemos para producir. Desde luego, el ejército no venía nada mal. Pero aquí tenemos los cuarteles, un santuario espirituario, un establo. Puede ser, aunque creo que voy a construir un mercado, quizás. Sí, eso es. Vamos a darle un mercado, no tenemos nada más que hacer, así que pasamos turno. Vale, si nos pone aquí el profeta. Vamos a avanzar. Eso es, creo que tengo que estar en tierra para difundir la palabra de nuestra religión. Vamos a ver... Vale, este tipo nos pide... Nos pide muchas cosas, la verdad. A cambio de cacao. Pero bueno, se lo vamos a aceptar porque lo mismo le invade. Y creo que el cacao nos interesaba. Así que eso, lo vamos a aceptar. No creo que le quede mucho a este hombre, sinceramente. Porque con solo una ciudad, viene un ejército que tenía aquí nuestra aliada. Sinceramente tiene que tener una montada por aquí. Bastante interesante. Estaría bien ver... No sé si un nuevo juego lo implementarán. La verdad es que sería curioso. Está bien, muy bien, muy bien. Es bloqueado. Bueno, hemos descubierto templo de Artemisa. Bueno, descubierto producido. Vale, tenemos más crecimiento en todas las ciudades. Y mayor beneficio a la producir unidad de estas. Como decía, sería interesante que pudiéramos ver el movimiento de nuestros aliados sin necesidad de... Bueno, en el modo offline sí que se puede ver movimientos de nuestros aliados. Pero solo si estamos en el mismo equipo. Si no, no. Entonces, sería curioso que si somos aliados, pudiéramos verlo como si fuera a nuestras propias tierras. Aquí le hemos dado a propagar religión. Ya tenemos esta ciudad que es de estos seguidores. Aquí en el YouTube hemos descubierto religión mayoritaria de suciedad. Vale, en principio creo que en el próximo turno no nos lo darán. Ahí nos hemos sabido de Wittenberg. Vale, y Aragusa ha ganado otra... Otra civilización. En general, más cultura que nosotros. Una pena. Y vamos a ver qué podemos hacer en Washington. Vale, este sí que nos interesa. Aunque... Vale, mira, aquí está el templo. Esto en el civilización 6 lo veremos de otra forma, seguramente. Aquí está el oráculo también. Y el coliseo aquí. Ah, pues la verdad es que se ve bastante chulo. Aquí hay un templo también. Creo que este es el templo que acabamos de construir y este es otro. La verdad es que esto... No recuerdo que se viera tan bien, la verdad. O sea, creo que se vieron algunos, pero no todos. Y la verdad es que se ve bastante chulo. Y en el civilización 6, cada maravilla ocupará una casilla entera. Espero poder subir cuando tenga tiempo un vídeo diciendo todos esos cambios que va a traer el civilización 6. Como digo... No, 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 no. Vale, es que tenemos desierto. Pero bueno, esto no nos interesa de momento este Petra. Esta es para Boston, sí, más adelante. Como no, hay mucho terreno de aludio. Prácticamente su mayoría de sierras está prácticamente aquí. ¿No podemos construir esto de mármol o piedra? Es que no tenemos mármol en esta ciudad, entonces tampoco nos interesa mucho. Aquí hay cobre. Esto es una mina normal. Esto es una mina normal. Esto es un hierro. Ah, es que no tenemos ni mármol ni... Ni esto. O sea, que tampoco... Si te interesa de ganar 100... 100 de oro cada... Cada gran personaje que gastemos. Pero bueno. De hecho, no sé si hacer eso solo por eso. O nos consume... No, vamos a hacer a ver si lo podemos quitar a alguien. Y si no, pues ganamos oro y ya está. Vale, tenemos trabajadores por aquí que no están haciendo nada. Y eso no es bueno. Tenemos varias casillas por mejorar. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Vale, es que tenemos solo dos trabajadores. Pero bueno, tampoco nos van a ser necesarios mucho más, creo yo. Vamos a mandarlos a estos territorios de aquí. Ah, bueno, no podemos construir... Vale, sí, sí podemos construir... Ya los campamentos para que no estén en el oro. Creo que voy a construir eso para mantener las casillas de selva. Ya que nos darán ciencia en cuanto construyamos una universidad. Y bueno, prefiero siempre preservarlas antes que tararlas. Siempre te suelo adoptar también por una religión que nos traiga beneficios en cuanto a las... Vale, mis diferencias con Teodora ya son insalvables. Es una situación que solo podemos arreglar en el campo de batalla. Bueno, la verdad es que la guerra en general nos interesa. Es decir, tarde o temprano va a llegar. Pero tampoco es que me interese tener a los coreanos... A los coreanos de aliados. O sea que... Supongo que queréis ver acción en la serie. Pero sí es cierto que no... Que vamos a decir que no nos interesa porque... Que sería un buen momento para declarar la guerra. Pero... Es que no lo tenía pensado. Así que... Vamos a pasar de momento. Lo siento mucho, compañero. Supongo que él le declarará la guerra pronto. Pero en fin. Es que a mí, Shen Yun... La verdad es que deberíamos entrar en guerra contra ellos primero. Porque nos han quitado tantas maravillas que... Que nuestra relación ponga que es amistosa... No... No van a hacer. Bueno... Vale, se acabó. Los tratados con Shen Yun. Una ciudad se vuelve de tu religión. Nueva York. Vale. Perfecto. Lo suyo. De hecho, Kiev... Vale, Boston ya está conectada. Perfecto. La ciudad de Kiev nos da... Se vuelve nuestra amiga. Perfecto. Vale, Riga ya no somos sus amigos. Ahora sí. Pues... 210. Vale, de cultura vamos cortillos. A ver si construimos el mauxoleo y nos hacemos sus... Sus aliados. De momento vamos a retroceder este misionero. Que le queda más uno para propagar la religión. Vamos a traerlo hacia Boston. Ya que no... No es la religión mayoritaria. Que es lo que nos interesa. Que sea la mayoritaria. De hecho, luego iremos hacia abajo y posteriormente... Eh... Hacia arriba. Se ha conectado a Boston. Vale, ya no nos... Le enviamos verlas. Vamos a ver... Eh... Vale, se mandan especias, azúcar y piel. Vale, cada una cosa. Y ahora a mí que no va a ser fácil... De conseguir ninguna. Eh... Ah, pues mira, Teodora tiene... Tiene especias. Mira, esto nos va a venir perfecto, la verdad. Por lo menos... Vamos a conseguir algo. Suerte que no le hemos declarado a la guerra. Mellima. Porque no, vamos a hacer este comercio. Que bueno. Ay, no podemos... No podemos dar de perlas. Eh... Es el estilo. ¿Quieres poner esto de algodón? Vale, pues os lo damos. Sin problema. Es un... Bastante buen trato. Aunque no sé por qué no saliera perlas para comerciar. Pero bueno. Vale, aquí hay piedra. Entonces estoy viendo que vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar esta cantidad de aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la producción. Lo que va a tardar demasiado, creo yo. Pero bueno. Vamos a cambiar la producción. Es un momento que espero que esta ciudad aparezca no nos interesa. Vamos a hacer justicia en el mercado. Bueno, pues. Cambiemos aquí también la... La prioridad de produccion. Esto nos va a acelerar un poquito. Pero no va a ser suficiente. Eh... Para hacer esto aquí, ya que tenemos un mayor interés, pero no sé si, me imagino que nos lo quitaran antes, especialmente los de Corea. Dale, y si Dios nos da oro, a cambio de las perlas, me parece que te las voy a cambiar por oro, sinceramente. Porque me interesa mucho más a ti, tan mío. El oro otro que me habéis dejado, lo que me ibas a dar, pero bueno, por 13 tampoco nos vamos a morir, sinceramente, hablando por último, ¿verdad? Ya somos amigos de Wittenberg, perdemos ahí ese beneficio, me he dado cuenta de que hemos tenido tristeza, la acabamos de volver a ganar, supongo que por el riesgo de ganar oro. Vale, y Washington ahora el rey también, ahora, por esos peces que tenemos, así que perfecto. Vale, esos tipos acaban de llegar aquí, pero no nos interesa que estén aquí, así que vamos a mandarlos, pues aquí. Eso es, pues vayan llegando, ya volveremos hacia arriba, ahora mismo tenemos que mejorar Boston un poco antes. Y aquí hemos llegado aquí nuestro misionero. Hay una maravilla, un sitio lejano que no conocemos, otro continente seguramente donde han construido esta maravilla. De los aztecas, pensamos que la construcción... La construcción... Más 1 la felicidad por cada ciudad propia que está comunicada con la capital, y menos 5% de la felicidad que no se va a ocupar. Vale, tendréis que hacerlo allá. Esto de aquí también nos interesa. Y en 2 a la cultura. Vamos a hacer esto de aquí. Y que gran persona acabamos de elegir. Vale, ya lo sé. Uy, no sé por qué se ha ralentizado esto. Esto ha bajado los FPS un poco así por la cara. No sé por qué se está calentando esto. Vale, sigue grabando por lo menos. Elegir gran personaje. Vamos a elegir un... Un ingeniero. Vamos a utilizar su habilidad en el otro sitio. El Katamandú encima está encantado. Pues perfecto. Vamos a coger un ingeniero. Bueno, vamos a traer aquí. A ver si hacemos una factoría que nos da producción permanente. O... Si lo contrario, pues nos ponemos ya... Aprovechamos para acelerar esa maravilla. Y que nos la quiten. En Washington tenemos una caravana disponible. Vale. A esa vez llegue Ragusa y Riga. Vamos a sacar 5. Vamos a ver si de Atresenio Mayor ganamos algo más. No sé. No lo sé. No me quedó muy claro. Y vamos a propagar la religión. Para que Boston sea de nuestra propia... Nuestra propia religión. Bueno, pues se ha bajado... Solo un poquitín. Solo un turnito de nada. Les voy a decirle a Nueva York que genere riqueza. Bueno, ya que no ha ganado el servicio permanente. Esta caravana... Vale. Aquí nos da más oro. Aquí hay más ciencia. Vamos a mandar a Constantinopla. Para obtener un mayor... Vamos a la ruta marítima. Solo podemos ir a... A Wittenberg. Y ir desde Nueva York. No vamos a poder hacer gran cosa. Pues nada. Seguiremos manteniendo esta ruta comercial. No es que sea muy buena. Pero bueno. Muy denigado. Este da más cuadro la producción. Y si lo ponemos aquí... Este es el último turno. Veamos cuánto nos puede acelerar. Ya va por 18 turnos. Este sigue siendo demasiado. Así que... Vamos a ver. Porque el ingeniero tiene una habilidad que podemos hacer. Nos permite acelerar la... La construcción del mausoleo. Tampoco es que sea súper prioritario. Pero sí que es cierto que nos interesa. La gata mandú. La gata mandú. Vuestra protección. La gata mandú. Sí, la mandú. Vale. Está justo que lo pago. Bueno pues... Prometemos protección. Para llevarnos bien con ella. Este seguimos protegiéndola. Seguimos protegiéndola. Seguimos protegiéndola. Seguimos protegiéndola. Seguimos protegiendo... Y al cabo están enfadadas con nosotros. Porque lo hemos invadido. Y esta nación, que nos interesa bastante. Lo metemos en la protección también. Vale. Y aquí vamos a construir... la producción que se está llevando, vale, eh, una cinta 2D, lo voy a hacer porque me interesa, nos vamos a mostrar esto, vale, el siguiente turno ya tenemos el edificio construido, así que perfecto, si me la quitan ahora sí que va a ser una putada, espero que no, porque hubiéramos estado un ingeniero para nada, supongo que nos darán oro, eso sí, pero, nos interesa la maravilla, por eso lo hemos acelerado, parece ser que no, vale, no tenemos que hacer misión de costura, pero bueno, un tropeado de mausoleo, hemos conseguido costruirlo, perfecto, y también hemos tropeado el vacío del metal como tecnología, así que perfecto, ahora se nos acumulan las tareas por hacer, ganamos unos 25, el turno para el cáncer, y a lo largo de las flotas comerciales, terrestres, eh, en Boston, que podemos hacer, eh, la felicidad, bueno, no va muy mal, vamos a hacer, un acueducto, vamos a empezar por aquí, de investigación, nos recomiendan de economía que hay que construir aquí, eh, vamos a hacerlo porque es la que menos tarda, eso quiere decir que vamos atrasados en esa rama, vamos, vale, que se lleva bien con Bizanzio, pues estupendo, vale, que os lleváis bien entre vosotros, me parece estupendo, vale, vamos a bastante atrasados por esta rama, así que vamos a atrasar por aquí, vamos a la función social-teología, Vale, si eso lo cambiamos, ¿no? Nos ha dado oro ahí un poco con la cara. Proyecto, la cantidad de influencia que he ganado. Vale. Corea es ahora una nación favorita de Kiev. Es su aliado, de hecho. Madre mía. Pues van justo y que mejor se llevan con nosotros. Como digo, la guerra con Corea no va a tardar mucho en llegar, sinceramente. Porque, como digo, nos están quitando encima a las ciudades de estado más cercanas. Lo que pasa es que ahora mismo, en concreto, por ejemplo, no se interese demasiado. Porque habría que esperar. Y bueno, estoy metiendo poca caña al tema militar, sinceramente. Esto es lo que me suele pasar. Pero bueno, estoy aprovechando esa temporada de paz. Ese tipo tiene un guerrero aquí que no para de moverlo, para despedirlo. Pero no le será muy útil ahora mismo, sinceramente. No, no creo. Vale. Y si ya acaba de caer... Porque ha perdido la capital y no... Ah, vale. No. Ha conseguido fondo a la atrocidad. No. No creo que no es que con un solo habitante. No es que con un solo habitante. No es que con un solo habitante. No. Ah, vale. Aún así, ya no le enviamos más recursos. Y, como digo, este tipo está en las últimas. Seguramente no tarden en caer. Eh, vamos. No sé si llegaran a pedirle la paz, que es muy probable. Bueno, este tipo está siendo demasiado fuerte. Y... Ya sé que no, no, no. Ya sé que no nos interesa. Pero claro. Eh... No sé si tenemos los cañones, pero si no... No, vale. Este tipo no. Llegamos a la de la polva. Cruzar por aquí, por esta gran muralla. Eh... Nos va a penalizar... Nos va a penalizar bastante. Pues aquí tenemos un... Vale. Ragusa, eh... Salía con Corea. Como digo, Corea va por las Naciones y Estado. Eh... No lo voy a la limpera porque eso es algo que me gusta hacer a mí. Así que, como digo, tenemos un... Un claro enemigo político. Pero claro, como digo, ya tenemos fuerza militar de momento. No lo estamos construyendo. Así que vamos a pasar al último turno. Y bueno, supongo que estaréis esperando ver... Eh... Acción. Vale. Se ha declarado la paz justo en el último momento. Es algo que suele hacer mucho la IA. Para todos. Una espía. Si Idou y Corea salían. Pfff... Madre mía, pues... Eh... Madre mía. ¿Qué vamos a hacer con los días de ese estado? No sé qué está haciendo este tipo. No sé si estará gastándose oro. Es posible. Un drama es como la vida, pero sin las partes aburridas. Un drama. Un drama. Eh... Perfecto. Vamos a terminar las investigaciones que tenemos por aquí. Y como digo, vamos a dejar este episodio por aquí. Vale, vale. En Washington no tengo que construir el acueducto. Vale. Vale. Creo que lo puedo desconstruir igualmente. Eh... No tengo que construir el acueducto. Necesitamos cuarteles. Y... Vale. Eso es lo que nos vamos a poner a hacer. Cuarteles. Y... Y... Y circos. Peña Nacional. El ciclo de investigación. Estamento de... Eh... Los otros piqueros. Esto es para generarse. esto para un trabuquete vamos a ir a por esta tecnología de Kimi el espía lo vamos a mover a Sidon ya que no podemos permitir que Corea tenga una ciudad militarista aliada con él, no es algo que nos interese demasiado así que vamos hacia hacia Ragusa, ya como veis hemos desbloqueado a nuestro primer espía, se puede utilizar bien para robar tecnología bien para mañar las elecciones en ciudades-estado para que sean tus aliados y quitar al resto o bien puedes dejarlo en tus ciudades para evitar que te roben tecnología que en este caso en Washington por ejemplo no sería una mala idea pero bueno vamos a ir a Ragusa como digo con este primer espía y que poco a poco vaya bañando las elecciones para arrebatársela a Corea y vamos a ver que nos queda por aquí seguir construyendo granjas sinceramente no nos queda otra aquí estáis viendo ese edificio que construimos no sé si se me hace Leo vamos a construir granjas porque por otras formas aquí por ejemplo tiene que ir a una granja y aquí también se me ha dado un granja y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio y y y y y y y